El escritor estadounidense Don Winslow dijo, El pasado no está en el pasado, siempre nos acompaña. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Sí, de cierta forma siempre nos acompaña. Vamos a recibir al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Hay que tocar fondo y sentirse al borde de la muerte para realmente valorar la vida y comenzar de nuevo. Una pequeña aventura se convirtió en una pesadilla. Yo le tengo miedo a su pasado oscuro. Buenas tardes y bienvenidos. Andrés, tú eres el demandante del caso y estás demandando a Obdulia. Explícame quién es ella, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Bueno, doctora, buenas tardes. Yo la demando a ella por la cantidad de 40 mil dólares, por daños y prejuicios, y porque yo estoy seguro de que ella quiere arruinar mi vida y quiere enviarme de nuevo a la cárcel. ¿De nuevo? De nuevo a la cárcel, sí, señora. Ok, pero no me has dicho quién es. Ok, ella, yo la conocí en un hotel, yo vivo en Tampa, en un hotel cuando yo vine a trabajar aquí en Miami a dar una de mis charlas. Pero si quiere, doctora, yo le hablo un poco más de mi historia para que entremos en contexto. A ver. Bueno, doctora, yo nací aquí en Estados Unidos, yo soy ciudadano americano. A los cinco años mi familia, nos regresamos hacia Colombia, a Medellín. Allí empezaron, bueno, mi familia siempre ha tenido vínculos con el narcotráfico. Allí a los 12 años matan a mi padre, el cartel del sur. Y luego mis tíos empiezan a crear, entre toda la familia, el nuevo cartel del oriente. Ok. Bueno, eso se volvió horrible. Mi madre intentó enviarme de nuevo a los Estados Unidos para estudiar aquí. Y extraerte de ese ambiente. Y extraerme de ese mal ambiente que mis tíos estaban tratando de envolverme con los lujos, con las mujeres, con todo ese tipo de cosas. Infortunadamente yo caí en ellos, me dejé llevar por mis tíos, y a los 15 años entro en el narcotráfico con ellos. Ellos, yo me vengo aquí a los 18 años para empezar a distribuir la cocaína y la droga que ellos me mandaban desde Colombia. Y bueno, lo estoy haciendo durante dos años, doctora. Después, empiezan a suceder cosas que cambiaron el rumbo totalmente de la vida de nosotros. Empezaron a matar a familia mía, empezaron a matar a un primo que yo quiero mucho y que era como mi mejor amigo. Y bueno, fue algo muy doloroso, a tal punto que yo empecé a temer por mi vida, doctora. Después, yo empiezo a considerar asesorarme con abogados de aquí, de la ciudad de Miami. Y ellos me dicen que, bueno, que empiece a colaborar con el gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo? Dando las ubicaciones de caletas, dando información de otros narcotraficantes. Exacto. Bueno, así es como yo firmando una carta de culpabilidad, logro de que de 25 años a cadena perpetua, que yo era supuesto a pagar, pagué solamente 5 años. 5 años, ¿qué lujo? 5 años, doctora. Ok, sí, yo sé, te parece poco, pero bueno, hay veces que la información vale mucho. Y bueno, yo pago eso, hace dos años yo salí de la cárcel, durante la cárcel yo me gradué y me hago un asesor de superación personal y empiezo a trabajar con una ONG durante un año. Y bueno, ahí es cuando entra la señorita esa, que yo vengo a la ciudad de Miami, a un hotel, a dar una charla. Y la conozco a ella, me parece una chica atractiva, sencilla, la invité a cenar. Doctora, yo le voy a contar una condición que yo tengo y es que cuando yo bebo, tomo drogas, alcohol, a mí me da una alergia por todo el cuerpo. Ok. Bueno, yo me empecé a sentir mareado durante la cena con esta chica y empiezo a perder la conciencia, lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Doctora, lo último que yo me acuerdo es que me despierta la policía el otro día en el cuarto donde yo me estaba quedando, tumbando la puerta, tumbando la puerta y me cogen contra la pared y me empiezan a requisar, yo todavía estoy atónito porque yo no sé qué está sucediendo. Y empiezan a requisarme, empiezan a requisarme, cuando miran en el clóset, en mi ropa tengo 20 gramos de cocaína, doctora. 20 gramos de los que me culpa a mí por haberlos metido. Yo no los metí ahí, yo no los metí ahí, doctora. Doctora, déjeme decirle que claro, obviamente yo empecé a negarlo inmediatamente, pero ellos empezaron a mirar mis antepasados y obviamente todo el fantasma del narcotráfico estaba conmigo. Claro, porque es un delincuente. Cállate, déjame hablar. Obviamente me llevan detenido, me toca pagar una fianza por 5 mil dólares. Bueno, me echan de mi trabajo, vuelve el fantasma del narcotráfico, mi familia, todos mis amigos, es algo horrible. Doctora, yo vengo aquí, es porque yo quiero que usted me ayude a que esa mujer confiese lo que me hizo, la trampa que hizo, doctora. Yo quiero confesar cuando yo no he hecho nada. Y no solamente eso, doctora, yo quiero que con esa plata yo necesito construir mi inocencia. Yo necesito pagar un abogado, yo necesito... Sí, porque cada vez está enfrentando el proceso, vas a tener que ir a un juicio. Tengo que volver a la corte, doctora. Claro. Ok. ¿Cómo respondes? Cuéntame, ¿cómo se conocieron ustedes? Yo estaba saliendo de una relación la noche que lo conocí, yo estaba deprimida, yo solo quería estar... yo quería una noche de olvidar de lo que había pasado con mi exnovio, yo solo quería olvidar. Entonces yo me fui al hotel, al bar, quería beber algo, solo quería olvidar. Después él se me acercó, se me acercó y yo estaba bebiendo y me pidió que si quería cenar con él. Yo le dije, vamos, vamos a comer aquí, estamos en el bar, estuvimos ahí en el bar, estuvimos hablando, me pareció un chico simpático, estuvimos platicando, me hizo reír, media hora pasó y me dijo que se empezó a sentir mal. Ah, ok, te sentiste mal y le dije yo, ay, ¿necesitas ayuda? ¿Qué podemos hacer? Yo me acuerdo de eso. Él me dijo que se sentía mal, entonces yo lo traté de ayudar, le pregunté que si necesitaba hacer algo, dice yo necesito irme a recostar a mi habitación y yo lo ayudo, yo lo ayudo a caminar a la habitación y ahí es cuando yo lo dejo en la habitación, yo lo dejo en la habitación y le pregunto que si necesito llevarle a un médico, él me dice que no, que solo es pasajero. Y que se va a recostar. Y que se va a recostar. Yo tengo un video que me dio el hotel donde esta chica es la única que entra al cuarto conmigo y se le ve entrando y saliendo varias veces. Porque ella dice que lo que te dejó fue en la puerta del cuarto. No, ella entró y salió y se ve cuando corre y se ve nerviosa la chica. Yo se la entregué a producción, doctora. Sí, yo entré a la habitación, cuando entré con él la primera vez, entré a la habitación, le ayudé a entrar a la habitación, me aseguré que estuviera bien, me dijo, oye, estoy bien, mañana se me pasa. ¿Qué síntoma era lo que tenía él? ¿Mareo? ¿Qué tenías? Sí, doctora, yo perdí la... Me empieza el cuerpo a picar, todo el cuerpo, empiezo a sentirme con náuseas, empiezo... ¿Y fue que bebiste algo? No, doctora, yo creo que es algo de la comida o algo que bebí. Algo puede ser en la comida. Pero yo sé de antemano que no puedo beber y tomar algo. Vamos a ver las imágenes, por favor. Ok, ahí te ves tambaleando, te ves tambaleando, ella te está como agarrando. Aquí hay alguien que parece ser empleado del hotel, varias personas. Doctora, veala ahí corriendo, ahí se ve corriendo. ¿Por qué está corriendo? Yo estaba preocupada, yo estaba preocupada. Yo ya estaba en el cuarto. Y vuelve... ¿A qué? ¿A ponerme la droga? Al minuto, tú más o menos regresas, duras unos segundos ahí adentro y vuelves y sales... Después de haber puesto la droga. Más tranquila. Claro, yo regresé. Esta es la única persona que entró a tu habitación toda la noche. Porque las imágenes tienen que estar del hotel. Sí, ahí están. O sea, ella fue la única... La única persona. Y aparentemente mantuvo tu llave o dejó la puerta abierta. Doctora, no sé cómo entró. No sé, que ella nos explique porque yo no le di a ella en ningún momento la tarjeta para entrar. Le explico, doctora, yo le explico. Ok, Obdulia, dime algo. ¿Tú conocías algo de este muchacho antes? Nunca. Yo si hubiese conocido que tenía estos problemas y tenía este background, yo nunca en mi vida me hubiese metido con él. Yo esa noche, yo esa noche, cuando lo dejé en la cama, que salí corriendo porque yo estaba preocupada. Yo pensé, le llamo al front desk, le digo que se está sintiendo mal, que le llame a la ambulancia. Pero para eso tú no tienes que entrar al cuarto dos veces. O sea, tú puedes bajar al front desk y decirle, mira, conocí a un chico. Yo quería ir, yo quería ir al front desk, pero después pensé las cosas y yo estaba, no sé, había si ir para abajo, si regresar, entonces yo regresé. Me aseguré que estuviera bien, yo que regresé al cuarto, él ya estaba... Porque yo cuando salí corriendo, la dejé, no cerré la puerta, o sea, no la cerré. Porque sabías que ibas a regresar. No, claro que no, o sea, yo no pensé, yo no la cerré porque yo estaba preocupada, yo salí corriendo, se quedó abierta la puerta, yo regresé... Qué raro, las puertas de los hoteles todas se cierran. No, o sea... O sea, la gente no se ha quedado de duda porque salió a poner la comida. Yo no pensé, yo no pensé... Ok, Obdulia, dime esto. ¿Quién pudo haberle hecho eso a este muchacho? ¿Quién? ¿Quién le pudo haberle hecho eso? Él mismo lo ha dicho, él se delata al decir que se fue de soplón, que le dijo a todo eso... Doctora, desde que yo salí de la cárcel, yo nunca tuve amenazas de narcotráfico. ¿Tú crees que alguien de... Nunca tuve amenazas de narcotráfico. Ok, yo tengo una vida nueva, tenía mi trabajo nuevo. Alguien del cartel lo está amenazando. A un 20 gramos. Sí, y eso es por andar de soplón. Ah, por ser chivato. Por ser chivato, por ser sapo. Doctora, yo tenía labial... ¡Claro! ...mi vida ya había cambiado. Pasemos al testigo de la demandada, por favor. Buenas tardes, su nombre. Rubí. Rubí. Buenas tardes, doctora. Ok, estás aquí apoyando a la demandada Obdulia. Así es. ¿Qué ha venido a declarar? Bueno, doctora, Obdulia es una compañera mía del trabajo. Hemos trabajado juntas por tres años. Es una persona muy buena, doctora. Ella nunca se ha metido en problemas. Sería incapaz de tocar un gramo de cocaína. Lo que pasa aquí es que este está vendiendo drogas otra vez, obviamente, y se metió en problemas y le está tratando de echar la culpa a Obdulia. Obdulia. ¿Y tú cómo lo conoces a él? Yo no lo conozco. Porque yo le conté en el problema en el que él me estaba metiendo. Doctora, le están diciendo mentiras aquí en su casa. Ah, porque ella le contó la historia. Ella me contó toda la historia. ¿Qué razón tiene Obdulia de plantarle droga? Ella ni lo conoce. Ella obviamente tiene un problema con los chivatos, con los soplones. Pásame al testigo próximo, que es testigo del demandante. Obviamente te lo digo porque ella misma me lo ha dicho a mí. Sí, yo no tengo ninguna verdad que decir. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tu nombre? Marta. Marta, está aquí apoyando al demandante. ¿Cómo lo conoces? Yo soy la recepcionista del hotel donde ellos... Se estaban hospedando. Sí. Esa noche ella llegó y me ofreció dinero. ¿Qué? Eso es mentira. Sí, ella me ofreció dinero para que yo le diera información sobre él. Doctora, a ver... Claro que no. ¿Cuánto dinero te ofreció? Mil dólares. ¿Aceptaste el dinero? Yo acepté el dinero porque yo estaba en apuro, porque mi hija estaba enferma y estaba en apuro. Y te hacía falta el dinero. Me hacía falta el dinero. Pero ahora, por esto, me quedé sin trabajo. Ahora somos dos los que nos quedamos sin trabajo. Entonces, también la recepcionista del dinero que te está pagando, obviamente, este señor también. Esa es mentira. Ok. Producción tiene un testigo en este caso. Vamos a pasar al testigo de producción, por favor. Aquí hay algo más, señores. Me lo huelo. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Tu nombre? Mi nombre es Andrea. ¿Y tú quién eres? Yo soy hermana de Rubí. ¿Tú eres hermana de Rubí? Sí. Andrea ha venido por producción. Resulta que ella es hermana de la mejor amiga de Obdulia, la demandada. ¿Y qué tú has venido a decirme? Ok, doctora, déjeme le explico. Nosotros éramos tres hermanas. Rubí, yo y mi hermana Alejandra. Mírala. Mírala, imbécil. Mírala, que fue por tu culpa. Mi hermana murió por tu culpa. A ver, alguien me explique algo, por favor. Ok. Yo necesito saber que... Ella era mi hermana. Ok. ¿Puede ponerla, señor? Ahí está. Ok. Ella era mi hermana. Ajá. Y él obligó a mi hermana que se tragara 30 pastillas de cocaína y que la transportara de Miami a Londres. Durante el vuelo, doctora, mi hermana se le estalló una pastilla en el estómago y se le fueron deshaciendo órgano por órgano. Ella estuvo seis horas agonizando por la culpa de este imbécil. No sé por mi culpa. Ella antes de subirse al avión. ¿Sabes por qué? ¿Cómo se fue un delincuente? Porque ella antes de subirse al avión me hizo una llamada y me dijo que ella hacía todo esto para que él supiera que ella era una mujer valiente. Él la obligaba desde la cárcel, doctora. Pero ellos eran novios. Ellos eran novios. Ellos fueron novios. Pero cuando yo ya estaba en la cárcel, nosotros ya no éramos novios. Yo ya no tenía contacto con ella. O sea, ¿tú estabas preso? O sea, ¿tú estabas preso cuando ella murió? Sí, doctora. ¿Tú estabas en la cárcel cuando esta chica muere? Sí, cuando acontece. ¿A causa de las...? Sí, yo nunca tuve contacto con ella. Algunas veces, mientras yo estaba en la cárcel, ella me hizo una que otra llamada antes de su muerte. Pero nunca ni tuve nada que ver con ella ni en cuanto a drogas, doctora. Tú sabes que estaba obsesionada contigo. ¡Venga acá! ¡Tú lo obligaste! ¡Obsesionada! ¡Tú lo obligaste! ¡Tú eres culpable! ¡Venga acá! Debes estar en la cárcel. ¡Oh, dulce venganza! Es pura coincidencia. Nosotros no tenemos nada que ver con la cocaína que tiene él. Yo no sabía por qué meterlo en este lío. Sí, él mató a mi hermana y no ha pagado, doctora. Pero no le plantamos eso. ¡Digan la verdad! ¡Tú digas la verdad! ¡Digan la verdad! ¡Tú digas la verdad! ¡Tú digas la verdad! ¡Tú digas la verdad! ¡Tú digas la verdad! ¡No te metas! ¡Es un sanitario! ¡Está muerta! ¡Está muerta por tu culpa! Doctora, yo nunca le obligué a nada. Tú sabes que lo hizo. Rubín, ¿tú pusiste la droga? No, no. Tu amiga lo hizo por ti. No, lo hizo tampoco. Es pura coincidencia. Él es el criminal aquí. No, aquí no hay pura coincidencia. Sí, que sí la hay. Yo no creo que no la hay. Aquí no la hay. Nosotros no somos los culpables. Él es el criminal aquí, doctora. ¿Y qué? Yo ya pagué todo eso. Él puede ser un criminal aquí. ¡Chicas! ¡Chicas! Por favor. Doctora, yo sería incapaz. No lo creo. Yo creo que uno por vengar la muerte de alguien que uno considera era inocente, era buena persona, era mi amiga, era esto. Si necesitaba vengarme, yo les hubiera hecho, cuando me enteré, no hasta ahorita. ¿Cómo no puede ser los narcos que vengan a vengarse de él? Él estaba preso. Él estaba preso. Él, pero que yo ya pagué por lo mío, entiéndelo, yo ya pagué, estoy libre. Los narcos nunca dejan nada, nunca dejan nada, suelto. El que es narco siempre se queda narco. Hasta que apareciste en mi vida volvió todo eso. Yo antes no tenía nada que ver. ¿Tú piensas que ella trasciera? Te van a dejar saber cuando vengan por ti. No. ¿Tú qué piensas? Que no, ellas no tienen nada que ver. Él obligó a mi hermana. ¿Yo, cómo? ¿Tienes prueba? ¿Pero desde prisión la obligó? Él la obligó. Mi hermana me lo dijo que él la obligó. Mijita, pero déjame decirte, si una persona está presa y te dice que tú hagas algo, si tú eres adulta... Mi hermana tenía 19 años. ¿Es adulta? ¿A qué a los 18 se es adulto? Doctora. Uno quiere echarle la culpa a todos los demás, pero al final tu hermana se metió la droga para transportarla porque le dio la gana. Tienes que aceptarlo. Pásame al doctor leal. Tienen que aceptarlo. Ya lo he aceptado. Tú me hiciste, igual que yo lo he descifrado, los abogados de él lo van a descifrar, igual, lo van a descifrar, igual. Yo soy inocente, yo no voy a pagar los 40 mil dólares. Escúchame, bueno, en la carga, tú no lo vas a pagar, pero si yo te lo ordeno, tú lo tienes que pagar. Pero la carga es la carga. Yo voy a esperar a que venga el juicio criminal, pero yo sé que tú lo hiciste. Y lo hiciste, mira, en colusión con ellas, conspirando con ellas para vengar la muerte de tu hermana, que asumió esto. Yo dejo todo en las manos de Dios, yo no me vengo de nadie. No, esto no es en las manos de Dios. Ustedes intervinieron aquí, aquí no hay mano de Dios. Vuelvan para allá y tú al podio. Y no me has confesado, pero sé que tú lo hiciste. El abogado de él va a tener una buena situación. En mi punto de vista, un buen abogado va a hacer un buen trabajo por él. Y más allá que el nivel de prueba es más allá de una duda razonable y aquí hay una evidencia circunstancial. Clarísima. Y hay motivo. Y hay un pago de mil dólares a la recepcionista para que entre, salga. Y ella es creíble, o sea, no hay... Él tiene una buena situación. Y están corriendo tremendo peligro, doctora, porque en una corte criminal esto es perjurio. Absolutamente. Y en esta sala pudiera ser considerado desacato. Bueno, sin duda alguna. Sin duda alguna. Ok. Decisión de este caso. Yo creo que a él, más que los 40 mil dólares, le interesa que tú digas la verdad. Porque yo la dije la verdad. Tú no has dicho la verdad. Yo he dicho la verdad. No la has dicho. Aquí hay muchas coincidencias que no hay, que no son. Pero son. Tú no estabas buscando a él. Tú no estabas buscando una aventura por dolor a tu novio. Y yo, no, no, tú lo estabas buscando a él porque ustedes habían hecho un plan. Y las tres están implicadas. Y en vista a lo que yo observé ahí solamente, del video de seguridad del hotel, para mí, hay suficiente evidencia para saber que tú estás involucrada de una forma macabra en todo esto y de que él se merece los 40 mil dólares en 30 días. He dicho. ¡Gracias! 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 Yo no sabía. Esto es como una sorpresa. Sí. Entonces, lo otro cogió el dinero de nosotros, nuestro ahorro, para hacerse todo este cambio. ¿Y cuándo?